San Pedro Alcántara albergó la celebración de un completo programa de actos institucionales, culturales y religiosos del 23 al 25 de septiembre con motivo de su hermanamiento con el municipio abulense de Arenas de San Pedro. Los vecinos se volcaron acudiendo masivamente a la procesión extraordinaria del santo patrón que por primera vez en su historia no tenía lugar un 19 de octubre. Los actos incluyeron además un pleno para ratificar el vínculo entre ambas localidades. En estos eventos participaron tanto los locales como 250 vecinos del municipio abulense que se desplazaron hasta aquí para vivir en primera persona. Unas jornadas desde luego para el recuerdo. Unas jornadas desde luego para usted. Yo le quiero dar la bienvenida a un gran alcalde, al alcalde de Arenas de San Pedro, a él, a toda su corporación, a todos los vecinos que han querido acompañar en un acto tan importante que después de un expediente que llevamos trabajando muchos meses y después de la acogida magnífica que le brindaron a la delegación de Marbella de San Pedro, con la hermandad de San Pedro al frente a su municipio, pues vamos a tener en estos días la culminación de lo que es un sentimiento que ya llevaba muchísimos años ahí. El hermanamiento de dos ciudades, San Pedro Alcántara, como es nuestra ciudad aquí en Marbella, y Arenas de San Pedro, como sabéis, llevan no solamente un nombre similar, sino que además tienen el mismo patrón y por lo tanto nos une desde hace 400 años, porque ahora además se cumple el cuarto centenario precisamente de la beatificación de San Pedro Alcántara. Para nosotros era algo soñado por parte de la hermandad, por parte evidentemente también del equipo de gobierno, de toda la corporación, se aprobó en un pleno, y por lo tanto durante todo este tiempo, en estos días, no solamente le queremos enseñar, como ellos hicieron, lo que supone para San Pedro el tener ese hermanamiento, sino también que conozcan todo lo que nosotros podemos ofrecerle, o sea, que lo sientan como propia la ciudad. Y es verdad que vamos a tener tres días intensos, como saben, esta tarde habrá también un acto institucional en San Pedro, vamos a tener mañana la inauguración de una plaza que va a llevar el nombre de Arenas de San Pedro. Tendremos un pleno en el Trapiche de Guadiza, un pleno que celebramos en San Pedro, precisamente para darle ese carácter solemne de ese hermanamiento, y a partir de ahí, y como también conocen, pues por primera vez en la historia, San Pedro procesionará un día diferente al día del patrón, a ese 19 de octubre, o sea, lo hará con, yo creo que, con la alegría de poder tener unidos, pues a esos 250 ciudadanos vecinos de Arenas de San Pedro, unidos con todo el pueblo de San Pedro de Alcántara, que se va a volcar en unos actos que, como les digo, desde aquí agradecer, por supuesto, a todos los que lo han hecho posible, reconociendo de manera importante el papel de la hermandad, pero también el apoyo de todo el pueblo. Así que muchísimas gracias, querido alcalde, querido Carlos, es un honor tenerte aquí en Marbella, espero que lo disfrutéis, y desde luego, no solamente por este hermanamiento, sino porque la ciudad se siente muy, muy orgullosa de que podamos tener los nombres en la misma dirección que las cuales tenemos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Bueno, pues yo, en este caso, agradecer a Ángeles el recibimiento, porque estamos abrumados que nos habéis trasladado a todos los vecinos de Arenas de San Pedro. Además, con la satisfacción de que ese vínculo que tenemos, que, como bien decía Ángeles, es nuestro patrón, San Pedro de Alcántara, pues lo vamos a perpetuar. Con este hermanamiento ya tuvimos oportunidad el pasado 30 de abril y que ratificamos en el pleno de mañana. La satisfacción que supone para nosotros, para los arenenses, y el privilegio de estar aquí, en Marbella, y en la localidad de San Pedro de Alcántara, y esa satisfacción de que unimos finalmente nuestros vínculos, nuestros recorridos. Y algo que no es simplemente en común el patrón de San Pedro de Alcántara, sino lo que son las tradiciones, la cultura, absolutamente todo, y estamos totalmente agradecidos y abrumados. Aterrizamos ayer, dice que aterrizamos ayer, todo son atenciones, todo es gratitud por parte de los vecinos de Arenas y la propia corporación municipal, que además tenemos la sensación y el sentimiento de que si allí hubo un buen recibimiento, aquí lo estáis superando, porque la verdad es que estamos totalmente agradecidos y abrumados. Agradecer a Ángeles y, como no, a Teniente de Alcalde, Javier García, por el trato que nos dispensáis y que esperemos que no sea simplemente una visita de ratificación de hermanamiento, sino que estoy convencido que estos enlaces de unión con Marbella, con San Pedro de Alcántara, se van a mantener con Arenas de San Pedro ya de por vida y perpetua, y que haremos muchas más visitas aquí a Marbella. San Pedro de Alcántara vive unos días intensos e importantes, ya que en abril visitaron Arenas de San Pedro y ahora les devuelven la visita con su alcalde y 250 ciudadanos que han querido corresponder con este viaje. Muchísimos actos organizados durante cuatro días, unos actos en los que se incluyen misa, recibimiento en la tenencia de Alcaldía y muchos más. San Pedro, de forma generosa, les recibe y ellos están agradecidos y contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a lo que supone la figura de San Pedro de Alcántara, tanto para San Pedro de Alcántara, Marbella y Arenas de San Pedro y la verdad es que estamos encantados. Aterrizamos ayer en San Pedro de Alcántara y la verdad es que ha sido todo, 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 todo un trato diferente, preferente y estamos muy, muy, muy contentos y muy agradecidos. La verdad es que estamos súper contentos y emocionados. Esperemos, vamos, estamos esperando poder devolverle todo lo que nos dieron ellos allí. Y espero que sí. Según el alcalde dice que lo estáis devolviendo con creces. Ah, sí, bueno, pues acabamos de empezar, estamos a viernes, o sea que esperemos que siga así la cosa. Estaba hablando ahora con los compañeros de Arena y se lo estaba refiriendo que para nosotros tiene una importancia sublime, para nosotros muy importante, para muchos sanpedreños, no te digo que para la mayoría porque algunos lo ven como una anécdota, como algo casual, pero muchos de nosotros, de los que cuando éramos niños nos llevaron de la mano a nuestros padres, siendo niños nos llevaron allí a Arena a peregrinar, a ver lo que eran los restos de nuestro santo patrón, pues entonces a nosotros nos supone muchísimo y hay muchísima gente que lo vive con el mismo fervor que nosotros. Un hermanamiento supone un expediente administrativo con una comisión, hemos tenido mucho apoyo por parte de la hermandad de San Pedro y la delegación que ya fue a Arenas de San Pedro, como sabéis, Arenas de San Pedro y San Pedro Alcántara tienen el mismo patrón y por lo tanto creo que ese lazo, esa unión se está materializando ahora. Hoy, esta mañana hemos tenido un acto institucional en Marbella, en el propio ayuntamiento, ahora lo hemos tenido en la tenencia, vamos a tener mañana un pleno donde efectivamente se va a ratificar ese hermanamiento. Yo creo que sobre todo hay un sentimiento de cariño, que es lo importante, porque muchas veces son expedientes administrativos que quedan ahí, pero cuando de verdad hay lazos, hay cariño, la corporación que ha venido, los concejales de todos los grupos políticos están teniendo y están viviendo una experiencia estupenda, única, yo creo que además se les está abriendo la ciudad y muchas veces la imagen que se tiene de Marbella o que se tiene de San Pedro es diferente a la que de verdad tenemos y a la que se aprecia, ¿no? Por lo tanto están sintiendo ese cariño, yo me siento muy orgullosa como representante de nuestros vecinos de poder trasladarle que ese hermanamiento va a perdurar y que además esa unión y ese cariño, la verdad es que he sentido. Por lo tanto, con todos los actos que tenemos programados, yo creo que lo que se ratifica es que serán muchos los años que perduren, o sea, sabéis cuando se inició San Pedro Alcántara, estamos hablando de un siglo y medio, y espero que sean muchísimos, muchísimos años más los que podamos tener esa unión entre Arena de San Pedro y San Pedro Alcántara. En la plaza de San Pedro no cabe un alfiler, muchísimos ciudadanos que se han echado a la calle para disfrutar de este hermanamiento, así como las 250 personas que han venido de Arenas de San Pedro. Ahora, después de la Santa Misa, esta ofrenda floral, con este espectacular manera de poner las flores a San Pedro, cada persona lleva un ramito de flores que han comprado por 10 euros y que lo están poniendo ellos personalmente en ese enrejado que han puesto para colocarlos. San Pedro Alcántara San Pedro Alcántara Bueno, está a rebosar, con vecinos de San Pedro, hermanos vecinos de Arenas de San Pedro, y muy felices, porque la verdad que este es un hermanamiento de verdad, como decía, unir es sentimiento, es corazón, y aquí hay lazos entre las dos localidades, entre San Pedro Alcántara y Arenas, que son invisibles, lazos familiares, lazos de muchos años de peregrinaje al santuario del Santo Patrón. Como este es el partido de vuelta, porque estuvimos haciendo el hermanamiento en Arenas de San Pedro, hicieron una ofrenda igual, y entonces se dijo, hay que hacerla en San Pedro Alcántara. Y mira, lo que sí te puedo decir, que en San Pedro Alcántara la hospitalidad fue tremenda, nos dieron todo el cariño, los vecinos se volcaron, y bueno, ahora estamos como los vecinos de San Pedro, se están volcando con ellos. Pues estamos hablando de en torno a 250 vecinos que han venido, que esta mañana ya han hecho el barco de Marbella a Puerto Banu, están yendo a la playa, han hecho el casco antiguo Marbella, están disfrutando también de todos los encantos de nuestra ciudad. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Paco y Pedro llevan la música en las venas, primero por separado, y ya por los noventa se unieron. En la Garrocha Nueva Andalucía dieron su primer concierto sobre un escenario que tuvieron a hacerlo en dos días de la cantidad de personas animados por muchos amigos y familiares que decidieron ponerle dúo arenal por las arenas del Rocío, las rumbas, las sevillanas. A partir de ahí empezaron a trabajar juntos y ha sido un matrimonio de hecho indestructible. Hoy es un día especial, un día especial porque nos hemos hermanado con Arenas de San Pedro. Y queríamos también que en este día especial hacerle un homenaje a una pareja de músicos, a Pedro, en este caso y Paco, que llevan 33 años haciendo las delicias de los vecinos de nuestra ciudad. Son solidarios, son gente, buenas personas y sobre todo dos grandes músicos que siempre están en ganas benéficas, verbenas, ferias y que nosotros queríamos que coincidiese con el hermanamiento San Pedro poder celebrarle este homenaje tan merecido. Así que yo quiero que para Pedro y Paco un fuertísimo aplauso. Son 33 años, la verdad es que hay discrepancia porque siempre hay que tener discrepancia, pero nunca hemos discutido en 33 años una discusión seria, jamás la hemos tenido. Así que es difícil eso, ¿verdad? Aunque en los matrimonios siempre hay cositas, tú sabes, pero en este caso, cero. No hemos discutido porque yo no quería, vamos. Paqui y Encarni, por favor, subid al escenario. Ellas son tímidas, no les gustan estas cosas, pero en este caso tienen que subir porque se lo merecen. Por eso, señor, no 33, llevan muchos más. Ay, qué bonito, Dios mío. Venga, vámonos, cómo se baila eso. ¡Venga, vámonos! ¡Venga! ¡Venga! Eres sirena y gaviota, cazela y paloma, dibujiata de San Pedro. Eres la rosa fragante, la pela gigante del sur malagueño. Eres honra y cristiana y tiene ganada la fuerza. ¡Gracias! 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 Un día extraordinario en el que todo el mundo se ha echado a la calle y no solo los sanpedreños, sino representantes de diferentes cofradías, también de Marbella, autoridades y muchísimas personas que han querido compartir este gran día con los sanpedreños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir al nuevo punto, a la derecha, vamos para el punto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!